¡Suscríbete! 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 Bueno, hola mira el pillo aquí Tamara que ha terminado de comprar, la he ido justo a recoger en ese momento porque yo... Bueno, tú lo has dicho Me he ido al colegio de Martina Que hoy íbamos a leer un cuento Por el día del libro Y muy chulo Te sientes un poco ridículo al principio Pero según lo haces dos o tres veces Ya te vas sintiendo muy cómodo Y a mí me gusta Es que los niños de tres años imponen un montón Mira, es el público más difícil Además, como es la única ocasión En la que podemos ver O en la que puedo ver, perdona O podemos ver a nuestros hijos en clase Que estás apuntándote a todas estas cosas Y ver cómo interactúan con otros niños Cómo se portan en clase Pues encantado Aunque es ir tú y ya el niño con el padre Con cualquiera, pues ya Martina es Mira, es mi papá Mira, es mi papá Papá, hola Así que genial Y aquí ya están Bueno, pues como os ha comentado Jonathan Justo cuando estaba terminando de hacer la compra y pagando Ha venido él Y nada ¿Qué prefieres? ¿Sola la compra o él conmigo? Sola Siempre, pero vamos Y para comprar y todo O sea, me encanta tener su compañía Pero él no O sea, me pone de los nervios Porque es todo el rato Venga, date prisa Es que estás mirándolo mucho Eres una indecisa Y no, me gusta comparar el precio Me gusta mirar y mirar Y... En fin Que no se puede ir con él a la compra Y nada Lo que os comentaba Que hemos hecho una compra grande Pero de las cosas así más grandes y necesarias Como pues eso La leche, papel, higiénico Cosas de limpieza El azúcar, la sal, la harina Es cosas que compras una vez al mes Una vez a dos meses Claro Y luego ya pues Una vez se vayan acabando Lo vayamos a ir gastando Pues ya lo compramos al día Ya están aquí saneando la piscina ¿Va este año? No, todavía no, ¿eh? Porque han quitado la lona Le quedan dos meses Sí, lo estaban saneando por ahí, ¿eh? Por ahí Bueno, muchas letillas Hoy, como es el día del libro Había pensado en enseñaros Nuestros libros favoritos del momento En lectura infantil para niños De esta colección Me encantan todos O sea Son geniales O sea, siempre aprendes algo Con esta colección de libros Y encima Son divertidos O sea, son unos libros Que a los peques les encantan A mí los que más me gustan es El de mis pequeñas alegrías Este me gusta muchísimo El de en brazos de mi papá Pues este es el que más le gusta Contar a Jonathan Y el de mi pequeña habitación También me encanta Luego está el típico del pollito Pepe El perrito López La cerda Clea Y todo ese tipo de cuentos Que como veis Pues aquí tenemos más Bueno, os recomendar libros Que en realidad Pues como que se venden solos Porque todo el mundo Casi todo el mundo los tiene Luego el monstruo de colores Obviamente Que ya sabéis que es el libro favorito De Martina Una niña se ha despertado Que bueno Estaréis cansada de que os lo enseñe Pero de verdad Es que la versión pop-up Es una pasada Es que Es una maravilla Y este trata sobre Las emociones Luego de aquí También os recomiendo El monstruo rosa Que este Está genial para hacer Ver a los niños Que ser diferente No es algo malo Sino Que es algo súper Bueno y súper positivo Y que tenemos que aceptar A todo el mundo Sea diferente o no El de las princesas También se tiran pedos Os lo recomiendo también un montón Es muy divertido este libro Las ilustraciones No sé por qué No me molan tanto Un poco siniestras Pero la verdad es que El libro en sí Me gusta muchísimo Y luego De niños más pequeños Como Marti Como mía Me gusta mucho El de adivina cuánto te quiero Es súper bonito Y las ilustraciones Me parecen súper tiernas Y el de Y estos Y este también Que llega al lobo Eso también está muy guay Y el final Es un final inesperado No sé Me gusta un montón este Y este también está muy bien El de si yo fuera un león Y nada Pues estas son mis recomendaciones Que os hago de lectura infantil Por el día del libro Si tenéis algún libro O me queréis recomendar alguno O lo que sea Ya sabéis que los comentarios Me lo podéis dejar Que siempre viene bien No solo para mí Sino para otras cuchofletillas Que os leen Seguro que vuestras recomendaciones Siempre vienen genial No solo para mí No solo para mí Voy a ponerlo Mía Bueno, que choclatillas Vamos Mía y yo ya a formarte al cole Y bueno, últimamente me estáis preguntando mucho Acerca de si sigo yendo al gimnasio Porque como en los vlogs que estoy subiendo últimamente No me veis ir al gimnasio Pues a ver, sigo apuntada al gimnasio Mi intención es seguir yendo Lo que pasa es que os voy a comentar En el trabajo de Jonathan hay cinco bajas Más luego dos personas que están de vacaciones Más una serie de cosas, ¿no? Entonces estos días Jonathan Bueno, estos días no, este mes Y probablemente parte del mes que viene Pues le toca cubrir bajas Y cubrir horas de otros compañeros Entonces también habéis visto que estos últimos vídeos Pues Jonathan sale menos en el canal Básicamente porque está echando muchas horas Hay días que trabaja de partido De mañana y tarde Resulta imposible ir al gimnasio Sigo con la dieta, sigo perdiendo peso Tal vez no tanto como antes Porque en mi caso el gimnasio hace muchísimo Y es que es algo que me encanta Yo soy consciente pues de que las prioridades van primero Y la prioridad en este momento es el trabajo de Jonathan Obviamente Ya pues lo que os comento Cuanto que se estabilice la cosa Pues volveré a ir al gimnasio Porque ahora yo no le voy a dejar a nadie a las niñas Para irme yo al gimnasio Ni muchísimo menos porque Porque no En general este horario que está teniendo Jonathan Me hace que me cueste Llegar a todo Y yo sé que muchísimas Lo entendéis, lo comprendéis Porque seguramente Muchísimas estéis en mi situación O en situaciones peores a la mía Y sé que vosotras lo comprendéis Y me siento súper orgullosa Del público que tenemos De lo maduros que sois Y de lo buena gente que sois Y de verdad Es eso que de verdad Daros las gracias Por seguirnos Con tantísimo cariño Y ver nuestros vídeos Con esa ilusión Martín ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿No sabes? ¿Qué día habéis celebrado en clase? Gracias Un proyecto que lo voy a contar en clase Lo vas a contar en clase No, no lo puedes contar aquí No Deja de tirar hojas Anda Venga, recógelas Recógelas y te las ves a la basura Que ya ha limpiado esta mañana La señora de la limpieza Esta de aquí Venga Que sé que no las has hecho con mala intención Pero no se tiran cosas al suelo ¿Vale cariño? Pero los pipis no Pero los pipis no comen aquí Llama a este Que está en el cero Mira, esto no se puede tocar No, eso no se puede tocar ¿Por qué? Porque eso no se toca cuando Hay una emergencia ¿Verdad? Muy bien Gracias Señorita De nada Chicas Que os tengo una sorpresa ¿Qué hay? ¿Ese? ¿Ese para ti? Sácalo ¿Y el para mí? Ese para mí Venga, mía Ahora me toca Espera Cuando me tienes Y me pongo Los dos libros Son para las dos ¿Vale? ¡Mamá! ¿Lo que pedía? ¿Cuál es? Es un libro De los El de Topito Terremoto Sí ¿Te acuerdas que lo vimos En la librería Y te gustó un montón? Cuando fuimos a ver El Cuentacuentos Te gustaba, ¿verdad? Me gustaba Muchas A ver Martina ¿Por qué hoy ¿Qué día es Martina? Hoy es el día de él De los libros Venga Venga, mía Ábrelo ¿Te gusta? ¿Para bañarlo? No, no para bañarse No es un libro de bañera ¿Te gusta? ¡Qué libro es, mía! ¡Ahora mío! ¿Te gusta? ¿Es un pelote? Es la rana Ramona Mami, hola ¿Y esta? Sácalo Saca el libro Mira, mía Mira Bueno Te saltan las mejores páginas, hija Mira Mira, mía Mira Mira ¿Te gusta? Me gusta coger una narita Ese no es tuyo Ese es para todos, ¿vale? Vale Venga Ábrelo Mira, mía Mira que la va a abrir la hermana Una especie de oca Ajá Y un parchís Pues Lo voy a manejar Y luego podemos jugar Es un parchís pensado para niños Para que cuenten ellos Pero que no se cansen Que no sea demasiado largo Y mira Hay gatitos La verdad es que no No lo he visto Pero estaba genial Porque estaban al 40% De descuento Mira Este es el tablero Ay, mira Y estas son las piezas Que son de madera Mirad Como veis Me acaba de llegar La compra Así que he pensado En enseñarosla Así De forma rápida Porque sé que muchas veces Me preguntáis Que compramos Y que os gusta mucho Que os enseñemos La comprita Que vamos haciendo Entonces como es muchísima compra He pensado en enseñarlo Pero de forma así Súper De pasada ¿Vale? O sea Deciros Mira hemos comprado esto Esto, esto Y esto También puntualizar Que a mí por ejemplo El Mercadona Me gustan muchas de sus cosas ¿Vale? Sobre todo los productos de limpieza Lo que es el papel higiénico Hay cosas de su propia marca Que me gustan mucho Como por ejemplo Los lácteos y tal Pero Sin embargo Hay otras cosas Que 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 me faltan marcas O me falta más variedad Entonces He hecho una compra Bastante grande Pero seguramente Tenga que acudir A algún otro Supermercado Y también Con esto También quiero dejar claro Que yo para nada Quiero dar ejemplo De que esto sea Una compra sana O que todo el mundo Tenga que hacer este tipo De compras Simplemente Os lo enseño Como mero cotilleo Y pues eso Por si os puede dar ideas O Yo que sé O podéis encontrar productos nuevos Y os sirve de ayuda Pues mejor que mejor De frío Vale He comprado Verduras de estas De un apuro Cuando algún día Pues vas con más prisas Y tal Y la verdad es que Lleva colifroz Zanahoria Y brócoli Que ya sabéis Que a mi a la le encanta He comprado Yogures de estos líquidos Para los recreos De Martina Los yogures A Jonathan Porque le encantan Es como un niño pequeño Yo la verdad es que No soy mucho de lácteos Ya lo sabéis He comprado cuajada También para Jonathan Luego He comprado Dos De frutas del bosque De soja Para mí Paquetitos de estos También De soja De vainilla Luego he comprado Jamón serrano En taquitos Pues esto para cocinar Ya sabéis Chorizo Para hacer Bocatas Y sándwiches A Martina Para el recreo Mantequilla Sobre todo La utilizo Para cocinar Filetes de pollo Ya O sea Filetes de pollo Magro de cerdo Que esto lo utilizo Pues para hacer Carne en salsa Y como mía Puede tomar cerdo Pues tiramos bastante Del cerdo Y el pollo Luego he cogido Parmesano Esto está riquísimo Para hacer Porque tengo antojo De hacer esta semana Un risotto Almóndigas Que esto no sabía Ni que existía Que existía Que existía La verdad es que Nunca las he probado A ver que tal están Porque normalmente Las suelo hacer yo Las probaré A ver que tal Revuelto de setas Y champiñones Chuletas de aguja Carne picada mixta Salchichas De pollo Pavo con queso Esto a mi no me gusta Ni a las niñas tampoco Esto es para Jonathan Papel para el horno Papel Filt este que es resistente Para el microondas Y para congelar cosas Jonathan para cocinar Que esto nos puede durar Ahí en la despensa Pues seis meses Perfectamente Porque Esto lo utilizamos Súper súper pocas veces A lo mejor Para alguna receta O algo así Mientón picante Que ya sabéis Que Jonathan me tiró Todas las especias Que según él Estaban caducadas Aceitunas Por si vienen Al amigos Y eso A cenar O pues eso Para sacar algo Ya sabéis Bananas Tala negra Que también me la tiró Y la pimienta negra Pues en mi cocina Es fundamental Espaguetis He cogido Este paquete De un kilo Fusilini Siempre le llamo Fusilini De fusili He cogido dos paquetes Dos de un judías De estas de bote Que también siempre Te sacan de un apuro Y de las Que son normales Sin ser de bote Que ya tenía Ya tenía en la despensa Porque en la despensa Todavía tengo Alguna que otra cosa Como por ejemplo Lentejas Fideos Eso lo tengo En la despensa Y no he comprado Esta vez Ketchup Porque a Jonathan Le encanta el ketchup Dos botes De estos De seis packs De atún Claro al natural Matalenas Para Jonathan Desayunar Me van a caber Todas las cosas Mirad como tengo Ya la encimera En cambio Pan rallado Y todo ese tipo De cosas Pues ya tenía Entonces como que Hay cosas que Esta vez Pues no he comprado He comprado Seis cajas De estas De leche entera Porque aquí La leche Vuela O sea Yo no sé En vuestras casas Pero esto A lo mejor Te dura medio mes Una de fuerza Para hacer Pan y tal Batido de chocolate Para llevarse al cole Para ir Pues un día Una cosa Otro día otra Zumos de melucotón Y uva También para el cole Una cesta De mandarinas Un paquete De cebollas De dos kilos Para guisar Que a mi la cebolla Me encanta Y es que la utilizo Para todo Cuatro paquetitos De tostas ricas Jonathan es como Los niños Os lo juro Esto le encanta Y es que En cada desayuno Se pimpla Medio Paquete De tostas ricas Antes ya sabéis Que soy una fanática Al picante Y yo Me lo echo en todo Dos kilos De arroz Del largo Que es el que Nos gusta No sé Nos gusta el largo El redondo Una garrafa De tres litros De aceite de oliva Del suave Para cocinar Pasta Pasta de esta Con vegetales Que suelo hacer Pues sopas A las niñas Y tal Y les hace Mucha gracia Chorizo de sarta De estos Para cocinar Sarta Bueno yo le llamo Chorizo de sarta Chorizo dulce Para la cocina Anacardos Que a Jonathan Le encantan Y esto yo lo suelo También utilizar Para cocinar Y están super ricos A mi Cocinados me gustan O con algún tipo Así de salsita Pero así tal cual Como que no me hace Mucha gracia Y luego picos Pues eso Para cuando venga Los invitados La gente Normalmente pues Solemos Sacar un poquito De embutido Y tal Caramelo Que esto lo solemos Utilizar de vez en cuando Para alguna que otra receta Soja También Para alguna que otra receta Más zumos Para alcohol de Martina Esto es de piña y uva Levadura Para hacer pan O bollos Harina de maíz También para Espesar Alguna que otra salsa Y pues eso Para hacer Algo de repostería Ya sabéis Y caldo de verdura Que alguna vez Lo suelo utilizar Para dar un poquito De sabor a alguna salsa Y tal No tomamos café En esta casa Bueno ya sabéis Que yo Ni desayuno Pero Jonathan Su Nesquid No puede faltar O sea Él es de Nesquid A tope Papel higiénico Papel del culo Que es como le solemos Llamar nosotros Esto se está Bastante bien La verdad Es que yo soy muy exigente Con el papel del culo De verdad O sea no sé si a vosotros Os pasa Pero yo no aguanto En un sitio Que tenga Un papel del culo Súper finito O sea Cuantas más capas Mejor Es que no sé O sea He cogido el suavizante Este de azul A ver que tal Porque yo soy de Mimosin Azul vital A tope O sea Siempre utilizo el mismo Porque es que Me aguanta súper bien El olor Y me gusta muchísimo Como huele Y este no lo he probado nunca Así que a ver Que tal resulta Toallitas para las niñas Que tampoco estas Las he probado nunca A ver que tal me van No las he probado nunca Como os comento Detergente Para la ropa De cápsulas Que a mi este me va muy bien Es El segundo bote de estos Que utilizo Y me gusta bastante Limpia cristales O multiusos Esto vale para todo Lavavajillas Desodorante Agua micelar Que nunca he probado El agua micelar Del Mercadona Entonces no sé Que tal irá Yo soy súper fan Del agua micelar De Garnier Así que A ver A ver que tal Y Discos desmaquillantes Me gustan estos grandes Para desmaquillarme Y luego los pequeños Estos que son de Lidl Voy a echarme el tónico Ahora voy acabando Con Limpiador Para lo que es el UVC Me encanta Estos Como se llaman Bueno esto Que le pones al aparatito Para que huela bien la casa Ya me entendéis Pues me encanta Huelen súper bien Y bolsas de basura Ahora tengo que recoger Todo esto Que no veáis Como lo tengo Mirad La despensa Lo voy a tener Fastidiado Para Para colocar todo Porque Es que ya tenía Más arroz Que no me da cuenta Tenía más tomate En fin A ver como me organizo Esto en realidad Lo podía ir tirando Porque mía Debo de Ya Concienciarme De que no voy a tomar Leche hidrolizada Nunca en la vida Pero bueno Y esto igual Esto lo tengo Para cuando venga Las visitas Pues sacarle patatas Y esas cosas Mirad Estaba yo aquí Recogiendo La compra No encuentro esto Probablemente Martina Este aplastando Pero como no se despierta Eso significa Que molestarle No le molesta mucho Pero me diréis Que no son las cosas Más bonitas Del mundo Es que son geniales De verdad Son tan guays Buenísimas Es que se necesitan Muchísimo La una a la otra Increíble Pues voy a acabar De recoger esto Que ya no me queda tanto Que no se despierta La tata, ¿verdad? ¿Ya, cariño? ¿Te seco más? No tienes del pelo la tata. Un besito, un besito. Un mua. No salpiques, no salpiques, no salpiques, no salpiques. Martín y mía son totalmente diferentes, pero luego es que no pueden estar la una sin la otra. Es que se complementan súper bien. Es más, no sé, o sea, su hermana le hace algo de pego, lo que sea, y es que ella ni se queja. Es súper generosa, súper generosa con su hermana. Ay, no sé si visteis, cuchupletillas, las que me sigáis por Instagram, los stories que subí de mía tirando besitos, diciendo, hola, ¿qué tal? Es que es súper buena, porque ahora he aprendido a decir, hola, ¿qué tal? Y entramos a un sitio y dice, hola, ¿qué tal? Y también dice, gracias, le das un objeto, o sea, aunque sea cualquier tontería, le das una cosita y dice, gracias, asia. Y es que, o sea, lo más gracioso de todo es que esas palabras, o sea, las relaciona con lo que es, o sea, que las dice bien. Hola, 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 ¿qué tal? Qué tal. Ay, me la como. ¿Dónde está mía? Cucu. Tras. Cucu. ¿Dónde está mía? Tras. Ay, cuántos besitos tiras. Adiós. Adiós, adiós. Uy, qué sueño. Y bueno, también dice, hola, y tira besitos, y llama a la tata, y a Martina, por ejemplo, le llama tata, y sabe que es la tata, a papá le llama papá, y sabe que es papá, y a mi mamá. Pero también es muy gracioso, porque a los pájaros, en vez de pipis, les llama papás. Y Jonathan dice, ¿qué? Y bueno, es que está llamando a los pájaros, y le llama papás, 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 y va señalando a los pájaros, es muy gracioso. Mira cómo le gusta salpicar. Que le salpicas a la hermana y le pican los ojos. Mía. Ahora quiero que le cambie con la toalla. Mía. Mía, no se pega, dale un besito. Mía. No se pega. ¿Eh? Acordáis que ocho fletillas que hace, cosa de un mes o así, compré de la Rocher, pues hay, esta gama de, de productos para pieles atópicas, que se llama Lipicar, pues le está yendo súper bien. Es que se le ha ido por completo el frote de, por ahora, obviamente luego es que, vamos, ojalá que no, pero normalmente luego se le acaba acostumbrando la piel a este tipo de productos. Pero por ahora se le ha ido todos los ronchones que tenía y le está funcionando bastante bien. Que sepáis que no estoy hablando en casa. Ya estoy aquí. Ay, mira, yo quería decir una cosa que antes he dicho. Ahí se va, voy a decirla. Por favor, hago un llamamiento. Un llamamiento. Porque yo hago llamamientos. Eh, Tamara no ha visto La princesa prometida y no la quiere ver. Decirle todo a ocho fletillas que tiene que ver lo que es la mejor película del mundo, La princesa prometida. Nos vamos a poner, ven a ver, nos vamos a poner a ver Vis a Vis, que hoy la estrenan. En Fox. En Fox, la tercera temporada, a ver qué tal. Y nos gustó mucho la primera y la segunda, pero acabó la segunda como raro. A ver qué tal. Porque ya pensábamos que iba a acabar para siempre. Sí, pero no. Y no, pero la compra Fox. A lo mejor esto. A lo mejor lo deja abierto por eso, pues alguna cadena se interesaba. Porque es que Antena 3 se carga todas las series. Sí, sí. Las hace buenas, pero se las carga. Las hace muy buenas, pero hace dos temporadas, nueve capítulos de cada temporada y ya está. Pues mira, en la casa de papel a lo mejor son 9 y 6, son 9 y 5 Diría que es una de mis series favoritas Es que es muy buena Y eso que hace ya tiempo que la vimos, pero guau Yo creo que española sí Que vamos a cenar, vamos a relajarnos un poco al sofá Luego tendré que editar este vlog Y yo tendré que dormir, la mañana despertarme Y llevar a Martín al cole, ¿no? Ya, yo pongo aquí al cole y luego trabajo Pues eso, y sobre todo lo de la princesa prometida No está muy bien con todas vosotras hoy Sí, mazo Hemos saltado y cantado Hemos tenido momentos de lágrimas Lo de la princesa prometida ¿Cómo no has visto la princesa prometida? Es que el otro día me vino la cabeza la película y me dijo que no Pero es que la Mara en realidad no ha tenido una infancia plena Porque tampoco había visto Eduardo Manos, tijeras Es que tampoco es una película de niños, ¿no? Pero eso se ve desde pequeño ¿Y Willow? ¿Has visto Willow? No ¿Cómo se llama? ¿Y el viaje a Terapia? Sí Ah, se le pita Bueno, que no se montó en la pita Ah, pues no, entonces no creo Es que esa es la misma ¡Oh, eh! Es que te has perdido lloreras Te has perdido lloreras Y la de... La de Jumanji que tampoco la había visto No he visto Jumanji La 1 O sea, ¿ha visto la nueva? La hemos visto hace poco La hemos visto hace poco Pero no he visto la 1, claro Ella... En la nueva no hacen referencia a la 1, así que tampoco Te han servido mucho Pero bueno... Yo pensaba que a lo mejor iba a hacer alguna especie de niño Estabiendo el... Solo hay uno que es cuando está... ¿De Flower? ¿No? ¿Se llama así Flower? Flower Cuando están en la casa Le dice... Y esa caseta dice... ¿Lo hiciste tú? Dice... No, no lo he construido yo Era de... Era de un tal Alan Parker Pues claro Yo ahí dije ¡Ah, de Alan Parker! Y la mara hizo Es la princesa prometida Hola Pues nada Un besazo gigante Espero que os haya gustado el vídeo Y feliz San Jordi San Jordi, San Jorge ¡Suscríbete al canal!